Esto es Marina Eserio Barranquilla en los 90.7 y seguimos protegiendo el azul de la bandera. Yo todos los días me pongo en sus zapatos. ¿Sabe usted qué es ponerse en mis botas? Todos los días yo me pongo en sus zapatos y usted sabe qué es ponerse en mis botas. Todos los días yo sé qué es ponerse en sus zapatos. ¿Usted sabe lo que es ponerse en mis botas? Todos los días me pongo en tus zapatos. ¿Tú sabes qué es ponerte en mis botas? Yo me pongo en sus zapatos todos los días. ¿Usted sabe qué es ponerse en mis botas? Yo me pongo en sus zapatos todos los días. ¿Usted sabe qué es ponerse en mis botas? Yo me pongo en sus zapatos todos los días. ¿Usted sabe qué es ponerse en mis botas? Yo me he puesto en tus zapatos. ¿Tú te has puesto en mis botas? Yo sé lo que es colocarme en sus zapatos. ¿Sabe usted lo que es colocarse en mis botas? Todos los días yo sé qué es ponerme en sus zapatos. ¿Usted sabe qué es ponerse en mis botas? Todos los días yo sé qué es ponerme en sus zapatos. ¿Usted sabe qué es ponerse en mis botas? Yo me pongo en sus zapatos todos los días. ¿Usted sabe qué es ponerse en mis botas? Todos los días me pongo en tus zapatos ¿Tú sabes qué es ponerte en mis botas? Todos los días me pongo en tus zapatos ¿Tú sabes qué es ponerte en mis botas?